Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal Roots, Gitsi, I'm Basie Hoy vamos a ver el review de esta guitarrita Que es una, prácticamente es una Stratocaster hecha de Epiphone como pueden ver Esta, bueno esta salió de un empeño, esta es de Pavel Podrán ver por aquí el video de cambio de look completo de esta guitarra Y bueno, aquí vamos a hacer un pequeño review De entrada la guitarra la verdad es que se siente bastante bien El brazo está muy cómodo, el brazo es de maple El diapaso como podemos ver es de maple, trae 22 trastes Tenemos 3 pastillas single coil, las cuales sinceramente Pues tan más o menos se podrían mejorar bastante a comparación por ejemplo del Squier Que también les dejo aquí el video de esa guitarrita Bueno, ese Squier por ejemplo Tiene mucho más potencia en las pastillas Pero vamos a tener en cuenta que esa es mucho más reciente Y esta pues es de los 90's, es coreana Y la calidad era mucho más inferior De lo que es ahora entre una oriental y una americana O de algún otro lado, ok? O japonés o de donde ustedes quieran Tenemos el volumen general Tono, tono Selector de pastillas Nuestro selector de pastillas Tenemos aquí A diferencia de la Fender del Squier Que trae un puente Con los 6 tornillos Este como pueden ver es flotante Y pues trae unas maquinarias Bastante mejorcitas Que las que trae por ejemplo la Squier Pero el cuerpo de esta Por ejemplo a diferencia de la otra que es Salder Este cuerpo es de Triplay Pero bueno La verdad es que está muy bien la guitarra Esta es la pastilla aguda Combinadas La de en medio Las dos Y la de brazo Eso se reentrastó También les dejo aquí el video La verdad es que se siente bastante cómoda Yo les comenté que ya tuve una de estas Que fue mi primera guitarra La cabeza era diferente Les voy a dejar por aquí más o menos el tipo de modelo Pero la verdad es que el brazo de ese era mucho más grueso Más gordo que este Era muy incómodo La verdad es que está muy cómoda Y la realidad es que Bueno a pesar de que es una guitarra vieja Es una guitarra que yo recomendaría que compraran Si es que les gusta una tipo de Strato Y quieren hacer un proyecto por ejemplo De una tipo Franky O simplemente modificar una guitarra Pues de un costo accesible Hacerla pues un poquito más custom Pues yo les recomendaría algún tipo de guitarra como esta Recuerden que me ayudan mucho dándole like Suscribiéndose, comentando Y por supuesto compartiendo Para que esto llegue a mucho más gente Y pues la información le pueda servir a A quien lo requiera Ok Sin más esto es Roots, Gitsi and Basic Y nos vemos en la próxima Chao